Oye Alicia, pero sin duda has hecho videos muy exitosos, has hablado de personajes muy importantes, has hablado de temas que son muy polémicos, pero sin duda el video que dio muchísimo de qué hablar y llegó a millones y millones de views, pues fue el que hiciste sobre Juan Gabriel a tan solo dos o tres días de haber muerto supuestamente. Bueno, él murió el 28 de agosto y el video yo lo grabé el día primero de septiembre, así que fueron, creo que tres días. Tres días. Oye, dime qué pasó por tu mente Alicia cuando ibas a hacer este video, porque yo por ejemplo recuerdo que el primer día que iba a hablar sobre que Juan Gabriel estaba vivo, a mí la verdad me dieron muchos nervios porque decía aquí me estoy jugando el todo por el todo. Tú, en ese momento estábamos nosotros con que si Bellas Artes, con que si cantábamos las canciones de Juanga, con que si llorábamos, con que todo ese rollo, y tú te atreves a decir que Juan Gabriel no había muerto, que estaba vivo. ¿No te dio miedo Alicia? ¿Miedo? No, 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 no. Mira, afortunadamente en el país donde yo vivo y que soy de aquí, tenemos la libertad de expresión, donde podemos decir lo que nosotros creamos que es la verdad. Y en realidad yo no tenía ninguna idea de hacer ese video, no quería, pero mi hija me entusiasmó, me dice ¿No vas a hacer un video de Juan Gabriel? Y me dice ¿Para qué? Si ya se murió. O sea, ¿Qué voy a decir? Pues por lo menos tienes que buscar por qué murió. Bueno, quizás sí, ¿verdad? Por esa razón. Pero déjame ver, déjame leer las cartas bien privadas primero, y después miro si hago el video. Y le eché las cartas a Juan Gabriel. Ahí fue donde me di cuenta que él no aparecía como una persona fallecida. Y me dijeron, oye, ¿No está muerto? Aquí dice que no está muerto. O sea, las cartas te pueden avisar si una persona está viva, está muerta, si está bien de salud o está mal, por ejemplo. Sí. Ok. O sea, hasta el día, hasta el día que tú hiciste el video, tú dabas por hecho que en realidad estaba muerto, porque no, 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 no había nada. Ajá. O sea, tú, tú como toda la gente, es hasta el momento que, que haces el video cuando echas las cartas y cuando te das cuenta que en realidad no te aparece como una persona ya no presente en la vida, ¿No? Sí. Entonces es cuando dice, a ver, déjame investigar aquí por el lado con mi hijo. Mi hijo trabaja en la línea de emergencia para médico. Entonces le digo yo a mi hijo, oye, hijo, el día que murió Juan Gabriel, el día que supuestamente murió Juan Gabriel, estaba descubriendo esa área de Santa Mónica, me dijo, es donde estoy ahora, me dijo, en esa área. Y él tenía turnos de 24 horas. Dijo, ahí me toca, es la, es la área que me toca. Cada llamada que entra al 9-11 pasa por mi radio y yo sé cuál es el problema y quiénes van a asistir a ayudar a esas personas o al problema que tengan que ir a resolver. Ajá. Entonces le digo, el 28 de agosto, ¿Estabas tú en turno? Dijo, sí. ¿Hubo alguna llamada de emergencia que dijera que alguien murió en el área de Santa Mónica, en tal lugar? Y le dije dónde estaba, ¿No? Ajá. Y le dijo, no, no hubo ningún reporte de eso. Y en el caso de que si hubiera muerto alguien, hijo, me digo, es permitido, yo sé que no es permitido, pero le hice de todas maneras la pregunta, ¿Por qué le está más involucrado en eso? Claro. Porque está conectado con los bomberos, con la policía, y conoce todos los términos legales cuando alguien fallece dentro de una casa. Le dije, en caso de que hubiese muerto alguien y no lo quieran reportar, y lo levanten y lo mueven con una camioneta, y lo lleguen a un crematorio, ¿Eso sería una felonía? ¿Qué sería eso? Le dijo, va presa la persona que haga eso. Así, tajantemente me respondió, si la persona murió en una casa y el pariente o hijo, sobrino, vecino, va, lo agarra y lo pone en un carro, lo lleva a una crematoria, va preso. Entonces, en ese caso, ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho en caso de que Juan Gabriel se hubiera muerto en el baño, como dice el documento del... Del forense. Del forense. ¿Qué es lo que procedía legalmente? Sí, lo que procedía es la persona que estaba junto a él, llamar al 911, que es lo que se tiene que hacer. Si llama al 911, el 911 agarra la llamada y le dice qué es lo que pasa, y le dice, mira, pues alguien falleció, o creo que falleció, necesito asistencia, ya sea médica o de un forense. Entonces, el 911 transfiere la llamada a los bomberos primero, luego al paramédico o al forense. Porque aquí, si tú reportas una emergencia de ley, tienen que ir también a los bomberos para apoyar en cualquier situación que tengan que sacar a una persona fallecida o enferma. Entonces, los bomberos van para asistir. Ok. Ese día no hubo ningún reporte ni a los bomberos, ni a la policía. Ah, y también van a policía. Porque la policía tiene que estar ahí para ver si esa persona que murió, murió a consecuencia de alguna violencia o de forma natural, eso ya lo determina el forense. Ok. Pero no hubo ningún reporte a ningún lado. Así que, no, no, no hubo nada de eso. Entonces, es imposible, hijo, le digo, que alguien pueda hacer eso, porque te estoy explicando. Sí, es imposible, me dijo. Eso no sucede aquí. Si eso llegara a suceder, es porque la persona la mató a alguien y ese alguien está tratando de esconder el cadáver, o quemarlo, o esconderlo. Y si es así, lo haya matado o no, esa persona va presa por haber hecho ese acto inedal de sacar un muerto de su casa. ¿Ni siquiera al tratarse de un personaje público, de un personaje de importancia, Alicia? Así fuera el mismísimo presidente de Estados Unidos. No pueden hacer eso. Oye, Alicia, y en el caso de la autopsia, que no se le practicó a Juan Gabriel, o por lo menos eso dice en los documentos del forense, ¿también procede que una persona que supuestamente murió en el baño de su casa no le hagan la autopsia? No, sí tiene que hacerle la autopsia, porque puede ser que en la caída del baño, que yo no he escuchado eso antes, y que lo que yo sé es que él murió en su cama. Fíjate, pero en el documento del forense, que yo los tengo en mis manos y ya los presentamos, ahí dice que supuestamente él cayó dentro del baño después de haber tocido mucho, le vino el infarto. Eso es lo que dice el documento. Sí, pero eso lo... Aunque hubiera caído en el baño, de todas maneras, el forense tiene que remitirlo a la morgue de Los Ángeles, que es donde tiene que esperar su turno para una autopsia. Porque no importa si se cayó, o si murió en un gas que se tira en el baño, o lo que sea, el forense tiene la obligación de mandarlo a la morgue y darle un turno para su autopsia. La historia que yo escuché aquí en las noticias, que fue lo que se difundió acá, es que él estaba dormido y que su asistente llegó a las 11 de la mañana, le tocó, y cuando lo tocó él ya estaba frío. Eso es lo que aquí se difundió en las noticias. Que él ya estaba frío sobre su cama y es cuando él se asustó y reportó al 911, cosa que eso nunca pasó. Ok. Ahora, respecto a la cremación tan rápida que fue, aquella historia de que salieron los policías custodiando una carroza y una carroza que fue al aeropuerto y llegó al aeropuerto y en realidad no llevaba ningún ataúd. De esa historia, ¿tú qué supiste? ¿Tú qué supiste con el apoyo de tu hijo? ¿Qué pudiste investigar? Bueno, sí, mi hijo y yo le pregunté, pero hijo, le dije, hay un par de policías que iban custodiando una carroza célebre para el aeropuerto y le dijo, eso también es falso, me dijo. Tú sabes, mamá, me dijo, que aquí en este país la gente se puede disfrazar de lo que tú quieras, de policías, de paramédicos, de bomberos y salir a la calle y nadie te cuestiona eso porque es legal. Eso no es ilegal, que tú te disfraces y que hagas un teatro de ese tipo. ¿Y el uso de la patrulla, por ejemplo, se puede también hacer, rentar una patrulla, por ejemplo? Sí, se puede. Hay patrullas que se rentan para hacer películas, para hacer todo este tipo de cosas. Claro. Cualquiera puede ir y rentar una patrulla, vestirse de policía y le dicen, es que voy a hacer una escena en una película y tengo que estar en una patrulla real. Entonces, te rentan la patrulla. Eso no es nada ilegal aquí. Ok. Eso lo sabe todo el mundo que vive aquí en Estados Unidos. Lo sabemos. Que eso es algo que cualquiera lo puede hacer. Si no, imagínate tanta película lo que hacen con persecuciones de policías, ¿de dónde crees que sacan las patrullas? Pues de la gente está rentada. Oye, Alicia, y mientras pasaba esto, mientras tu hijo te abría los ojos respecto o te confirmaba más bien lo que tú ya sabías. Te confirmaba, sí, porque yo ya sé cómo actúa aquí la gente, ¿no? ¿Tú cómo veías a Juan Gabriel? No sé si lo ves su estado anímico, si lo ves en estado de salud. No sé cómo lo veías en ese momento mientras todos pensábamos que estaba en un ataúd o si estaba cremado. ¿Tú cómo lo veías en las cartas? En las cartas lo veía vivo, pero no lo veía bien. Lo veía vivo, pero un poquito mal de salud y preocupado. Les preocupaban muchas cosas. Pero estaba vivo. Ok. No es cierto. ¿Cómo, cómo? Una cosa que quiero aclararles, yo sé que se me lo has preguntado, pero yo lo quiero aclarar de todas maneras, porque por esa razón me han criticado mucho, en muchos países, que aquí las personas en Estados Unidos pueden fingir su muerte y no es ilegal. Es totalmente legal. Tú puedes fingir tu muerte por la razón que tengas, lo único que no puedes y que la ley no te permite es cambiar tu identidad. Tú puedes fingir que te moriste por cualquier razón, pero no te pueden mandar ni policías ni darte nueva identidad porque las leyes estarían ayudándote a la mentira. Te dejan solo que hagas lo que quieras, pero no te apoyan legalmente. No puedes cambiar tu nombre, no puedes cambiar tu apariencia física porque tú estás vivo para las leyes, pero no te pueden enjuiciar por eso tampoco. Así que aquí hay libertad para eso. Pero aunque seas extranjero como lo era Juan Gabriel en Estados Unidos, no importa. Si estás trabajando en Estados Unidos porque él trabajaba aquí, venía de estudiar aquí. Sí. Él podía haber hecho eso sin problema, sin ningún problema. Eso es lo único que la ley no lo iba a apoyar en ayudarle a escapar o ayudarle a mentir. Es por eso que contrataron a esos dos hombres que se vistieron de policía y enfrentaron la patria. La ley no se presta para eso. Claro. Oye, Alicia, ahora, cuando tú sacas ese video tan polémico, tan escandaloso y con tantos millones de views, también me imagino miles y miles de comentarios en contra y diciéndote lo peor. Así es. ¿Cómo lo tomaste, Alicia? Porque, digo, si ahorita que hemos sacado tantas cosas que demuestran que hubo algo muy extraño ahí alrededor, la gente sigue fregando que estamos locos, que si nos falta ácido fólico, que si tenemos que ir al manicomio. A ti, en pleno velorio, ¿cómo te atacaron? Sí, 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 me atacaron mucho. Bueno, me dijeron hasta lo que no, pero como a mí lo que no me toca físicamente, lo que no me hace daño es físico, a mí no me importa, no, no me importa. Lo ignoro totalmente. Tampoco no respondo a los comentarios groseros, yo no los respondo. Los ignoro, a los haters, que son los que están al pendiente de cada cosa que digo, los haters. Claro. Y dicen de todo, pero yo no les hago caso porque son personas que, bueno, también ayudan con las vistas, ¿verdad? Ah, claro. Monetizan. Oye, Alicia, una vez que tú lees o echas las cartas y que te aparece como una persona viva, obviamente, me imagino todo lo que pasó por tu mente, ¿no? O sea, el hecho, la sorpresa, pero posteriormente, esto te ha motivado a seguir indagando más, a seguir investigando, o tú ya nada más dijiste, está vivo y le paro. No, 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 siempre he estado al pendiente a ver cuál es el, porque también podría ser que se muriera de una enfermedad, ¿verdad? Después de haber fingido tu muerte. Claro. Entonces yo siempre he estado checando a ver si él está vivo, si sigue vivo, y es lo mismo, me dicen las cartas lo mismo. ¿Y te sigue saliendo que está mal de salud o lo sigues percibiendo triste o...? Mal de salud y un poco confundido porque ahora no sabe cómo salir un poquito de la trayadera, ¿verdad? Porque él sabe lo que se le dio. Pero bueno, eso ya depende de las personas que lo van a ayudar, que en este caso, pues sería el presidente que él está pidiendo que lo ayude a salir de donde está. Alicia... Él sabe que se le dio mal. Tú sabes o tú has visto en tus cartas en realidad ¿a qué le tiene miedo Alberto? Porque, porque bueno, por un lado, yo lo que supe y me lo dijo él que quería hablar con el presidente sobre seguridad, seguridad para él, protección. Pero en realidad, digo, si yo en su lugar, si el presidente no me da la cita, yo voy y me planto en la mañanera y de que me va a recibir, me va a recibir, obviamente, ¿no? Pero, en realidad, ¿no te sale a qué le tiene miedo o a quién le tiene miedo Alberto como para tener que estar, espere y espere y espere a ver cuándo se les ocurre dar una cita? Bueno, vamos a empezar por ahí. Juan Gabriel es un personaje muy famoso. Si tú te paras delante de la casa donde está el presidente, nadie te asedia. Pero imagínate a Juan Gabriel parado frente a la casa del presidente pidiendo una audiencia cómo crees que lo tomaría la gente, ¿no? Y le irían encima a pedir explicaciones o que hiciste aquello o esto o lo otro. Y esa es la primera cosa que a él le tiene terror. Los medios que lo van a acosar de tal manera, yo creo que lo pueden hasta matar. y la otra cosa que a él le tiene miedo es porque hay mucha gente a la que no le conviene que él esté vivo porque hay muchas cosas medales que él tiene que arreglar. ¿Cómo quién es Alicia? Bueno, las personas más ayudadas a él que vienen siendo sus familias, sus hijos, también uno de sus hijos, que es el que más con el que menos, el que menos quiere que esté vivo, uno de sus hijos. Yo creo que ya todos sabemos quién es. Oye, Alicia, y hablar de este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no te da miedo una demanda que a todo mundo quieren demandar o demandarnos o por hablar de estos temas? ¿A ti te preocuparía ese tema? Vuelvo y repito que aquí tenemos libertad de expresión total. Yo estoy haciendo un video para entretener al público, eso no tiene nada de ilegal. Y el que me quiera demandar, pues que lo haga y tiene las pruebas en los manos de que Juan Javier está muerto. Claro. Oye, empezando por ahí. Claro. Oye, Alicia, ¿y tú en tus cartas sí ves que Juan Gabriel va a regresar, va a aparecer nuevamente en algún momento o ves que pudiera haber alguna otra opción de que pudiera quedarse en donde está escondido? Es probable, hay mucha probabilidad que aparezca, pero también es que todo depende ya del presidente. Que el presidente no le da el apoyo que él necesita, probablemente se quede donde está. Yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que sí le dé el apoyo que él necesita para poder salir a la luz. Porque en realidad él en este momento no está pensando en volver a ser el trampante que era. Él solo quiere aclarar que está vivo. Y eso es el apoyo que le está buscando el presidente. Porque algunas cositas medales sí se le van a venir encima por haber fingido su muerte. yo creo que en México no es tan fácil como aquí, que aquí puede fingir la muerte y nada pasa. En México creo que es diferente. En realidad no conozco las leyes mexicanas, pero me imagino que eso también lo hace sentir un poco de temor. Oye, Alicia, ¿y sabes o alcanzas a saber qué es lo que va a suceder con su fortuna? Porque se la han peleado tanto, ¿en dónde va a parar todo este dinero? El dinero, uy, eso es algo que es un tema muy delicado porque en realidad tanto, tanto dinero en efectivo es porque no es lo que tenga. Más bien lo que tiene son cosas propiedades. Regalías de la música pues sí, sigue llegando dinero. Pero ese es el problema que en este momento tiene el hijo. Él no puede cobrar nada de eso. En caso de que él resulte con su verdadero testamento, al hijo se le va a caer el teatro y el Juan Gabriel va a tomar otra vez el control de sus cosas, de su fortuna. Pero si... En el momento ninguno de los hijos ha podido cobrar nada. Pero tú sí ves esa posibilidad de que él recupere su fortuna, sus propiedades. Eso sí, que la recupere, sí, las propiedades. Eso sí se ve de la posibilidad. Y en este caso si llega a recuperar, si llega a salir, creo que mucha gente iría a la cárcel y me imagino que eso también te aparece en las cartas. Algunos y otros sí, empezando por el licenciado, un abogado que le ayuda al hijo, Iván... Iván Salas. Iván... A ellos, ¿los ves en la cárcel, Alicia? Quizás no en la cárcel, pero sí porque van a tener que dejar todo lo que se han robado porque se ha robado mucho y la esposa de este Iván ha sido la clave para esconder todo lo que se ha robado. pero el abogaducho ese que ha apoyado a este muchacho en traerle un testamento falso, yo pienso que él sí podría estar en la cárcel o depende también de Juan Gabriel. Si él quiere dejarlo por la paz o si quiere también enjuiciarlo, demandarlo. Eso ya depende de Juan Gabriel, ya no depende de ellos ni de la justicia, depende de Juan Gabriel que es el afectado en este caso. ¿Será que Juan Gabriel a pesar de todo lo que vivió o Alberto de todo lo que vivió que se habla también de maltrato en algún momento hacia él sigue adorando a sus cuatro hijos adoptivos en estos cuatro incluido Iván Salas ¿siguen siendo su gran amor estos hijos? Es imposible que un padre deje de querer a sus hijos de un día para otro aunque sean hijos adoptivos porque los críos los de ofrecer. Así que es algo que él tiene una lucha que tiene interna entre lo que es el amor a sus hijos y la traición que ellos le han hecho. Así que pues puede ser sí, yo veo que él todavía tiene sentimientos nobles para él pero no lo ciega no lo hace ciego que no vea lo que le han hecho. Claro. Alicia fíjate que hace rito nos comentabas que depende mucho obviamente del apoyo del presidente actual de México. Tú has sabido o puedes ver algo si el presidente realmente tiene la intención o el interés de poder dar esta cita o no? Está un poco indeciso sobre eso porque es algo es un tema que también le tiene temor por el escándalo que se va a venir porque lo van a tomar como si la gente sobre todo ¿no? Lo van a tomar como si él estuviera alcahueteando a Juan Gabriel encubriéndolo y eso es la razón por la que está bastante indeciso pero va a tener que hacerlo porque si no Juan Gabriel se va a quedar donde está y eso no lo quiere la gente ahí depende también de la presión pública que presionen un poquito al presidente para que lo reciba pero el presidente está un poco indeciso sobre todo por eso porque va a ser un escándalo también para él Ok Oye Alicia ¿y nunca te has comunicado o no se ha comunicado contigo por ejemplo la mamá de Juan Gabriel que pudiera hablar contigo? No 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 Y tú y tú si quisieras por ejemplo buscar algún algún muerto algún difunto en específico ¿tú lo puedes hacer o solamente ellos se pueden comunicar contigo? Yo no puedo llamar a los muertos la persona que se quiere comunicar al mundo de los vivos busca solito no es para las personas que tienen esa luz porque las personas que están fallecidas se dejan guiar por una luz y las personas que tienen un don de clarividencia o de medium tienen una luz que son llamativas para el espíritu Ok Oye y aquí Ajá Dime 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 No, no, no Continúa No, es que aquí me están escribiendo que por favor nos digas que va a pasar o cómo ves a Luis Alberto y a Joao hijos biológicos de Alberto Aguilera Bueno a Joao lo veo como cantante que pues sí le está haciendo la lucha pero también necesita apoyo de padres que en algún momento no va a llegar a tener y al otro el muchacho Joao pues a él no le veo como él solamente quiere tener contacto con su papá nada más no le interesa el mundo del espectáculo ni nada de los artistas pero al otro muchachito sí porque él quiere ser cantante como su padre ¿no? ¿y podrán recuperar algo de lo que les correspondía en algún momento o no? No creo no porque si está el señor vivo pues cómo lo van a recuperar a menos que les quiera dar algo en vida Ok 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 Oye Alicia y ahora ya para terminar el tema de Juan Gabriel tengo entendido que de alguna manera has sabido que Juan Gabriel sabe de ti has sabido que Juan Gabriel ha estado al tanto de tus videos y de todo esto ¿qué te provoca eso? La verdad me pongo nerviosa pero sí me pongo un poquito tensa porque como te dije al principio yo no estoy acostumbrada a salir públicamente a cosas así ¿verdad? Y con el señor Joaquín Muñoz me dio un mensaje Juan Gabriel me dio un mensaje del día que estuvo mi pareja en casa del señor Muñoz recogiendo el libro que me regaló le dijo el señor Muñoz a mi pareja que Juan Gabriel le decía que pensara en la posibilidad de que algún día yo fuera a conocerlo en persona que me lo pensara que pensara en esa posibilidad y me dijo cuando Alejandro vino me dijo Pablo que me dijo que que tomaras en cuenta o que pensaras en la posibilidad de que algún día quieras ir a conocer a Juan Gabriel en persona que Juan Gabriel dijo eso ¿y vas a ir? por el momento no creo ya hasta no ver que salga el presidente y le dé la audiencia a él no me animo a ir es la verdad o sea en este momento que esté escondido no lo quieres ver no porque no quiero ¿saben por qué no quiero? voy a decir la verdad cuando el señor Muñoz me platica que para ir a ver a Juan Gabriel él se tiene que estar escondiendo de todo el mundo porque dice que hay personas que lo siguen para ver dónde está para descubrir dónde está Juan Gabriel pues yo no quiero pasar por eso tampoco andarme escondiendo como si dice algo malo pues no tú quieres verlo con libertad como estaba antes con libertad sí que esté ya establecido así sí voy así sí voy pero así como está en este momento no yo recibo los saludos que me envía porque el señor aquí me lo manda en el teléfono me dice mire acabo de recibir este guata de Juan Gabriel y manda decir esto mandándome saludos entonces me digo ay qué bueno que todo es gracias pero en la posibilidad de ir en este momento no definitivamente no me animo entonces significa que voy a andar yo también haciendo lo mismo escondiéndome si yo he hecho algo malo claro oye Alicia fíjate nuestro público nos está preguntando que por qué fue necesario que leyeras las cartas si finalmente a ti los espíritus son los que te buscan aquí nada más hay que aclarar que en este caso como no hay un espíritu o sea no es una persona muerta tuviste que leer las cartas para poder darte cuenta que no había un ente una persona o un alma no todos los espíritus quieren comunicarse con el mundo de los vivos también no todos los espíritus bajo qué bajo qué circunstancias sí Alicia cuando un espíritu necesita la luz para poderse elevar entonces es cuando buscan ayuda cuando un espíritu muere y no encontró el camino que debe seguir entonces busca ver cómo regresarse hasta donde tiene que elevarse en este caso no me podía buscar el espíritu de Juan Gabriel porque él estaba vivo y entonces ¿cómo se comunica el espíritu de Juan Gabriel con los demás videntes Alicia no entiendo esa parte ni yo tampoco un día fíjate te voy a contar a ti al público que un día yo le escribí a Alberto y le puse hola Beto ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? me dijo ahorita te escribo porque se está comunicando una vidente conmigo ¿cómo? me dijo si pone el canal tal dice se están comunicando conmigo ah bueno ahorita lo pongo y justamente una vidente que está bastante cacariza estaba diciendo que se había comunicado con Alberto y que el espíritu y que le había dicho como ahorita la que está diciendo que está pidiendo Juan Gabriel que ya lo dejemos descansar en paz ¿qué van a hacer todas esas? yo quisiera saber dónde van a meter la cara van a perder credibilidad con su público porque eso es obvio que lo inventaron como la señora esta que se fue a colgar de los barrotes de hierro enfrente de la casa de Juan Gabriel donde supuestamente falleció es una psíquica que es muy famosa no puedo decir el nombre porque no le quiero dar más fama pero esta muchacha es una joven ella dos días después estaba colgándose de los barrotes así con los brazos extendidos hacia arriba y agarraba los barrotes y decía estoy sintiendo la energía cuando se estaba muriendo en el momento que se murió aquí me están diciendo cómo se murió y le dije ¿cómo le pueden decir los barrotes de hierro cuando se murió? porque la estaba viendo por televisión porque las cámaras de televisión iban con ella y le dije ¡guau! y decía aquí la puedo sentir aquí está la energía cuando él dejó de respirar no puede ser para sentir eso en unos barrotes de hierro de la cerca que había alrededor de la casa claro esa sí me hizo reír se me hizo muy cómica qué va a hacer ella después cuando aparezca el hombre y diga a ver están los barrotes porque se colgó oye Alicia aquí preguntan que si que si tuvo que ver el que él fingiera fingiera esto con los Illuminati ¿tú crees que haya tenido que ver con esto tus cartas te dicen algo? no no yo los de los Illuminatis no sé mucho así que me queda el mejor no mejor ni los mencionamos oye yo no he escuchado a los Illuminatis pero no estoy ni al tanto de ellos